¡Hola, buenas, queridos amigos! ¡Sefrogar! Y aquí estamos, con un novio de Pokémon. Y vamos a comenzar nueva serie con Pokémon Sphinx, un fangame con historia lineal, sin gimnasios, y un montón de referencias y humor absurdo. Como siempre, en abajito más información, dejo el enlace para que podáis descargarlo de vuestra casa y así lo podéis jugar. Así que lo habéis dicho esto, comencemos con esta serie. Pues aquí estamos en el menú del principio, Pokémon Sphinx. Vamos a comenzar, juego nuevo. Hola. ¡Atención! Este videojuego contiene memes, personajes absurdos, misiones inútiles, referencias a la cultura pop y arte de dudosa calidad. Como a mí me gusta. Pero también incluye recursos privados, 1, 2 o algo así. Sí, sé lo que estás pensando. ¡Oh, qué sorprecha! El creador me quiere decir que no robe recursos. ¡Pua! Eso ya lo sé. Yo también pongo este mensaje para los niñatos que resumen fangames en links con publicidad. Eso es legal, ¿correcto? Además de que nos toca pringar a todos los makers si lo hacéis. Espero que este mensaje haya servido tanto para los ladronzuelos, que insisto, poco van a poder robar, como para los que resumen fangames. Ahora que empiece el juego, leñe. ¡Vamos, let's go! Me suena esta canción. ¡Hola! Ah, tiene un montón de gráficos, por cierto, dibujados, que están guay. ¡Ey! Se me escucha, ¿no? Daguti, me llamo Secuoya, soy una proque profe. Supongo que ya conoces el porqué de esta llamada. Por fin tengo todo preparado para que te unas al equipo de investigación que estoy organizando. Ahora va siendo hora de que te presentes. ¿Se me estará olvidando algo? ¡Ay! Llevo la bata puesta, ¿no? ¡Ah, sí, que la llevo puesta, qué susto! Se me olvidéis a veces. ¡Oh! Me acabo de dar cuenta de que tenías que presentarte. ¿Eres una chica o un chico? Eh, ostras, no me acuerdo qué elegimos la otra vez. Bueno, vamos con chica, venga. Una chica, ¿verdad? ¡Sí! Es una chica muy guapa, me encanta tu outfit. ¿Me podría decir tu nombre? Eh, sí, se llama... Flo... Gara. Enter. ¿Te llamas Flo Gara? Sí, bonito nombre. Te acabas de mudar, ¿verdad? Ya verás qué bonita es Arkhan. Una vez presentados, es la hora de la explicación. Tú tranqui, no me enredaré como hacen mis compañeros profesores. Como ya sabrás, estás invitada al EIGPS, el equipo de investigación de la Generalítica Profesora Sogoya. Necesito ayuda para investigar las ruinas de la región, y ahí es donde entráis vosotros. Los integrantes del grupo seguiréis mis instrucciones cuando estéis en las ruinas. Ahí os lo pasaréis de abuti, o eso espero. Pues ya han respondido todos los participantes, vais a ser cuatro personas suficientes, ¿no? Tus compañeros son un poquito extraños, pero espero que os llevéis bien. ¡Ah! ¿Qué más te tiene que explicar? Ah, sí. Supongo que te conoces la leyenda de la región, ¿no? Si no la conoces, te la puedo explicar ahora. Profesora, todavía tiene que hacerlo del Basque Malta. Oh, vale, perdóname, Flo Gara. Ya tendré la chapa mañana. Os tendréis que presentar todos los candidatos mañana en laboratorio a las cuatro. Adiós, Flo Gara. Sí, bienvenido a la región de Arkhan. Vale. Lo dicho, es un juego que va por días y no tiene gimnasios. Así que, día uno, el grupo de investigación. Vámonos. Ya digo, no sé cuánto dura la beta, pero vamos a disfrutarla bastante. Oh, bello, bello, bello. ¿Qué velocidad rápida, por cierto? No. Supongo que es el aquí. Flo Gara, baja ahora mismo. Tu madre está en la tele. No tengo. Y no podemos correr todavía. Vale, no tenemos menú. Sí, misiones, guardar y mochila. Vale, ok. Ni misiones en curso. ¿Qué más tenemos por aquí? Mochila. No tenemos apenas nada. Guardar. Y las opciones, vale. Como siempre, opciones. Lo tenemos en K. La vamos a poner en mantener esta vez. Tegla correr, pulsar. Animación sí, velocidad rápida. Y ya está. Y el resto, como se tiene que quedar. Vámonos. Yo muchas veces veo lo del tamaño de pantalla en subirlo, pero es que se buguea. Y es por el essential, yo creo. Juego en pantalla estándar, en la que es. Porque una vez puse pantalla grande, guardé la partida y luego lo te deja jugar. Da como error. Entonces, no sé si eso se ha solventado o es un error de todos los juegos. Venga, rápido. Te lo vas a perder todo. Y hasta aquí la presentación del nuevo single de Rose. Ha sido una presentación sorprendente. Algunas palabras, Rosa. El que... Harto que soltar el discursito, como decía el guión, ¿no? Rosa, ciñete el guión. ¿Cómo empezó el discurso? Eh, gracias por tus palabras, Rosa. Pasamos a la publicidad. Espera, ya me acuerdo. Solo por 10.000 podréis tener en vuestras manos la edición limitada de mi nuevo álbum. No os lo perdáis. Rosa, eso es la promoción. Ahora sí, pasamos a la publicidad. Pero no se supone que esto termina malas... Vaya. Como siempre. No subestimas a tu madre solo por esa pifia. Es mi madre. Tu madre es un verdadero portento. No solo es una cantante de tres pares de no se fas. También entre la pokémons. Oh, Rosa. Rosa me aseguró que os veríais dentro de poco. Seguro que en nada te la encuentras. Nunca ahí se me olvida. Tenías que irte ya a ver a la profesora secuella, ¿verdad? Toma tus zapatillas y tu mapa, que casi se te olvidan. Vale. Y el mapa. Bien. Estoy muy ilusionada. Por fin dejaré tu gazañar, como siempre. Saltarás afuera y conocerás mundo. Quién sabe cuánto aprenderás sobre la historia de la región. Adiós, Obri. Vuelve cuando lo necesites. Vale. Acá tenemos el correo automático. No hay velocidad rápida, como digo, como siempre. Aquí una habitación. Un baño. Una pokéball. Un lavabo normal y corriente. Me gusta. De las pocas casas que veo con baños. Aquí una cocina. Cajas. Cajas. Salón. Y habitación. Vale. ¿Dónde duerme entonces mi tía? Hola. Vuelvo Malta. Hey, eres tu logara, ¿verdad? Gracias. Pensaba que me había equivocado de persona. Corazones. Soy Gilda y vamos a ser acompañados del grupo de investigación. Seguro que lo llamamos genial. Yo también soy nuevo en el pueblo. Ahora que te veo de cerca, estoy segura de que servirías como modelo para una de mis obras. ¿Por qué no nos presentamos correctamente yendo a mi casa? Podemos tomarnos un café y hablar de nuestras desmovidas. Uy, perdón. A veces me emociono. Todo lo que tenga que ver con el arte me encanta y con las personas a veces soy importante. Un poco entrometida. Pero ya tendremos tiempo de conocernos. Ahora toca ir al laboratorio. Vale. Vámonos. Vale, me gusta ya. Ese es el laboratorio. Vamos al laboratorio primero y luego vemos el resto de ciudad. ¡Oiga! Profesora, ¿está usted ahí? No parece estar en el laboratorio. ¿Y qué se supone que debemos hacer a...? ¿Podríais parar de picar a la puerta? La profesora está en problemas. Os agradecería que esperaseis un poco. ¿Podríamos ayudar? Me, supongo que podríais entrar. Venga, flogara. Esos zooms molan mucho. ¡Si es que soy imbécil! Pero, profesora, no pasa nada. ¿Pero cómo que no pasa nada? ¿Qué está pasando aquí? Anda, son dos de las integrantes del grupo. ¡Aaah! ¡Ya han llegado! Secuilla, tangrízate. Os explico. La profesora se ha olvidado su bolsa en el bosque Malta. Sí, dentro tenía unos Pokémon y todo el papeleo, coñazo. No sé qué voy a hacer ahora. Yo me voy a poner a preparar el papeleo que falta. ¿Y por qué te fuiste al bosque Malta, Secuilla? Tenía pensado llevarlos a todos los participantes hasta allí para una presentación en condiciones. Y no puedo volver a por ella. Es que estoy pensando, o sea, y esto lo veo mucho, cuando ponen lo de la caja de texto con un overlay, con un fondo transparente, pero que va con una opacidad, como es esto que pone un negro con opacidad y se ve el fondo. Yo le pondría más, o sea, más oscuro porque, eh, sobre fondos blancos no llega a verse muy bien el texto y a veces dificulta un poco. Pero bueno, son cosas por dar por saco. ¿Y no puedo volver a por ella? ¿Me ves con cara de querer entrar a un bosque profundo sin la protección de los Pokémon que me deje allí? ¡Pollo es entrenadora! Te puedo ayudar si quieres. ¡Oh! Me mereces un favorazo, Maja. Tendrías que atravesar la zona del bosque Malta hasta llegar al claro Sufinkusu. Mi bolsa debería estar por allí. ¡Y tomad! Esta paratejo servirá para recoger información. ¿Pokedex? ¿Vale? Una Nintendo 3DS. ¿Para qué queremos esto? Es una Pokédex, Gilda. Sé que no la vais a utilizar mucho, pero por si acaso os doy una. De hecho, Flogarra devuelveme la Pokédex. Paso de programarla solo para que la mires una o dos veces a la mierda. Has devuelto la Pokédex por la identidad de su creador. ¡Qué triste! ¿Cómo? Ahora ya sabéis lo que toca hacer. Se accede al bosque Malta por el camino al oeste del pueblo. Oído, profe. Flogarra, ¿te vienes conmigo? Eh, pero tengo Pokémon. ¿Qué más da? Seguro que aprendes mucho viéndome combatir. Nicolás, ya no tienes que redactar de nuevo todo ese papeleo. ¿Y qué hago ahora? Podré trabajar en el produtivo de poción por tres del que hablamos ayer. O X3. ¡Oh! Podéis ir siendo, chicas. Seguro que os lo paséis bien. Aunque también es probable que os ataquen Pokémon. Tened cuidado con los Pokémon salvajes. Hay unas ratas eléctricas que os van a molestar fijo. ¡Venga, Flogarra! En marcha al bosque Malta. Vale, por cierto, no sé si hay Fakemon. No tengo ni la menor idea. No lo he visto. Pero bueno, ya sabéis que si hay... Aquacola. Que si hay Fakemon, tiramos de Fakemon siempre, ¿vale? Vamos a ir a captura normal. Y si hay Fakemon, pues vamos de Fakemons. Y de regionales raros. ¿Dónde deberíamos entrar en mi casa todavía? Vale, creo que no me van a dejar entrar en ningún sitio. Ahí hasta que no vaya al bosque. Vale, bueno. Todavía le he hecho un ojo a esto. Un ojete. Vale, musiquita guaparda. Estamos dando toda la vuelta al pueblo. Y hay una pod... ¡Qué guapo! Vale, me mola porque los objetos se ven tal cual. Y eso está muy, muy chulo. Vale, gráfica. Bueno. Aquí ha habido un problemilla. Aquí ha habido un problemilla. Pero no pasa nada. Pero ya digo, gráficamente me parece muy bello el juego. Muy bonito. Está muy chulo. Ya digo, eso de que se vea en el overworld. Se van los objetos tal cual. Me mola mucho. Está muy chulo. Vale. Ya digo, no tengo la velocidad de toda la vida programada. En general. O no sé qué botonera. ¿Estamos en el bosque? Bosque Malta. Venga. Estamos aquí. Menuda precisidad de bosque. Nunca había entrado un bosque. Qué emocionante. Seguro que encuentro algo de inspiración por aquí. Llevo mucho tiempo sin plasmar un paisaje en un lenzo. Oh, claro. También tenemos que encontrar la bolsa de la profesora. Tendremos que tener cuidado con los Pokémon salvajes. Tranquila. Minchino y yo te protegeremos. Minchino. Minchino. No debería entrar a la hierba alta sin Pokémones. ¿Y dónde está la bolsa? ¿Por aquí? Flogara, ¿qué se supone que está pasando allí? ¡Oh, my God! Soy demasiado guapo y fuerte como para que me ataque una rata eléctrica. Te vas a enterar, bicho del demonio. Trapins y Golpeseda. Golpeseda. Y se pira. Hay una polia ahí. ¿A qué se me tienes miedo, rata? Anda, otros temerarios que se adentran en el bosque. Hola, ¿estás bien? ¿Necesitas ayuda? ¡Ja! Estoy perfectamente, chica. Este alrededor eléctrico se sintió intimidado por mi precioso Trapins. Pero gracias por la ayuda, baby. Pero si el Pachi disolvido por qué hemos llegado nosotros. Y que os trae por aquí, chicas. Venimos a buscar una cosa de la profesora Secuoya porque... ¡Ja! ¿Secuoya? Me da coincidencia. ¿Coincidencia la conoces? ¡Ja! ¿Cómo para no conocerla? Eh... Ya es la hora. Tendré que retirarme. Id con cuidado. Nunca sabéis lo que se espera en un bosque. Ya os veremos, babies. Vale. Parán, parán. Eh... Adiós. Se desinyecciona su nombre. Qué inesperado. Me llama la atención de sobremanera. ¡Oh, Flogara! Tenemos que ir a por la bolsa de la profesora. Mejor la cogemos rápidamente y nos vamos. ¡Adelante! Eh... Vale. Pillamos poti. Objeto aquí. Otra pokébol. Tenemos un par de pokébolas ya. Pachirisus. Vamos a tener que captar a un pachirisu, ¿no? Supongo para nuestro equipo. ¡Ostras! Digo, ¿qué es eso? Vale. ¿Y esto? A mí son para entrenadores. A veces encontrarás objetos valiosos tirados por el suelo. Guardarlos como uno en paño. Bueno, esto es para moverse por aquí. ¿Esto es un objeto? Coño. Amuleto. ¿No? Vale, pues tengo que ir fijándome bien. Está guapa la estatua. Y los objetos hay que fijarse bien. ¡Hala! Mira qué bonito es este sitio, Flogara. ¿Será esto el claro sufincusu? Avancemos un poco más. ¿Es esta la bolsa? Pues vamos a cogerla. Hay una máquina de... De... De charmonerar estas de... ¿Cómo se llama? De gacha. Porque me da algo, ¿eh? No puedo sacar las dos. No me mordéis que la ropa. Parad una vez. Progale a ti un Pokémon de los de la profesora y yo voy a combatir a estos bichos. ¿Quitos ya pesados? Vale, son Pachirisus. No voy a girar el de agua. El de fuego tampoco. Pero sí, el de planta además. Es el que más me mola, de hecho. De los tres diseños me mola más el de planta. ¡Kinuki! ¿No ponemos mote? ¡Pachirisu! ¿Por qué me mira? ¿Por qué ataca de espaldas? Me está bajando el ataque todo el rato. ¡Oh, y va! Este crítico, Kinuki. Vale, bastante chulo de ver el momento el juego. ¡Pah! O sea, todo, ya digo, los menú, las cosas. Está guay. Lo hemos conseguido. Ha sido brutal. ¡Oh, qué grandes ideas se me vienen a la mente después de este gran combate! Espiración inunda. Y ahora deberíamos coger la bolsa e irnos antes de que aparezcan más Pachirisus de esos. ¿O tuviste la bolsa de la profesora? ¡Genial! Ahora vayamos a verse la profesora. ¿Sabes lo que ya no funciona? Hostia, máquina de gacha será la hostia. Que digo, que lo que mola es eso, que tiene lo de los menús, lo de las cajas de menú y tal. Son diferentes, el fondo de las batallas, todo eso está guapo. Está muy chulo. Ya digo, esto de los no sepas me parece una brutalidad. Me parece muy bonito. Eso no lo he visto nunca, la verdad. Y lo de los objetos que estén en el suelo, tal, me parece también muy interesante. Bueno, pues que matan, que en principio no hay nada más. ¿Puedo capturar Pokémon? Vas a capturar uno por ruta. De momento. Porque si no va a ser muy pesado. Pero sí que es verdad que si nos sale algún Pokémon regional o algo, te digo, ya investigaré en los archivos si hay Pokémon regional o Feynman y tiramos solo de esos. ¡Habéis llegado a tiempo! Sí, ha sido genial. Después de contar lo sucedido. Menuda odisea, ¿eh? ¿Flogar a ese Pokémon con el que luchaste? ¡Anda, quédatelo! Necesitarás para el viaje que estéis a punto de empezar. Aprecio el Flogar a... Es un Pokémon muy extraño. Pero profesora, ¿y los otros participantes? ¡Oh! Uno de los participantes está ocupado en Islamon y el otro debería estar a punto de llegar. Pero eso da igual. Rápido, dando la bolsa. Va a ser el del pelo azul ese. Bien, ahora tengo que explicaros un poco el que vamos a hacer. A ver, cuando llegue ese chico... Y aquí, ahí está. ¡I'm her, babies! Vaya. ¡Qué pinta este tío aquí! Él es... Bueno, que se presente el mismo. ¡Ja! Se ve que debo presentarme. Fuerte, guapo, inteligente. ¡Soy Luca! Entonces, ¿eres el otro participante? Sí, se llama Luca y va a ser vuestro compañero. Sé que es raro, pero os acostumaréis. ¡Ja! Ya nos conocemos de antes, profesora. Mis dos elementos tengo en contrabanos. Luca, ¿qué hacías allí en el bosque? Entrará a mi trappins. ¿No ves lo fuerte y hermoso que es? Además, el ayudante ese me dijo que la profe estaría por allí. Aunque llegue tarde. ¡Ah! Y ahí fue donde es mi, babies. Sigue sin convencerme del todo este chico. Anda, Luca, vente aquí, que encima llegas tarde. ¡Ja! A veces uno tiene sus contratiempos. Lo que sea, Luca. ¡Ja! 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 Ahora de la elección. Muchos historiadores y profesores me toman por una loca, pero unos pocos decidimos investigar el misterioso pasado de la región. Por eso formé este grupo. Existen unos libritos llamados Tomos Iris que contienen datos sobre magia arcana utilizada en la época Sphinx. Soy la primera en descubrir esto y vosotros tenéis la suerte de poder investigarlo. Esto repercutirá de forma positiva en vuestro futuro. Os abrirán muchas puertas y me haréis ser reconocida por todo el mundo. El objetivo de hoy sería el de prepararos para la expedición de mañana hacia las ruedas Millenium. Tendréis que combatir contra muchos Pokémon salvajes y aprender a defenderos. Así que se me ocurrió hacer una cosita. Y esa cosita es... ¿Un combate Pokémon? ¿Has dicho combate Pokémon? ¿Tenemos permiso para combatir aquí dentro? ¡Claro que sí! Nicolás y yo combatimos a veces, los resultados ya son otra cosa. ¿Flogara, quieres combatir contra mí? ¡Oh, yeah! ¡Hace mi combate! Yo haré de árbitro. ¡Let's go! Otra cosa no, pero los combates me los tomo muy en serio. Todos los combates me aportan una inspiración, una nueva forma de crear arte. Pero dejando de lado el reto poético, adelante. ¡Plasmaré en un lienzo tu cara de derrota! ¡Pu-ru-ru! ¡Pu-ru-ru! ¡Pu-ru-ru contra Gilda! Mola mucho los dibujos. La estética me mola bastante. ¡Qué guapo! Anda, si tiene en la cola un pincel y una boina. Me parece... Claro, me había luchado en una contra, ¿eh? Me parece bastante bellísimo, ¿eh? Me parece muy guapo. Vale, puede que me derrote. Puede que me derrote, ¿eh? ¡Uf! Ha faltado poquísimo. Vale, nivel 6, pese máximo es 22. Ataque, vale, es especial. No ha perdido nada. Vale, no he visto los stats. Ha sido genial, me ha encantado tu estilo. Me da igual haber perdido. Al menos me lo he pasado bien. Esos movimientos tan gráciles. Esa demostración de habilidad. ¿Emocionada? Eso es porque no has combatido contra mí. Si queréis combatir contra mí, adelante. No me ganaríais ni en sueños. ¿A mí? Adelante, ¿no creas que Minchino se contendrá? ¿Acaso me estás retando a un combate? Claro que te estoy retando. Yeah, me caes bien, chica. Te veo muy confiada. Es hora de combatir. Adelante, Minchino. Adelante, Trapinch. Minchino, es atotaque estrella. Pincelazo. Ah, Trapinch, golpe Seda. ¿Tiene ganado? ¿Cómo has hecho eso? Minchino no se puede ni mover. Increíble. Ese movimiento es golpe Seda. Un ataque que solo puedo utilizar mi precioso Trapinch. Si tu Pokémon se llama de Seda, no podrá mover un dedo. Ese es mi ataque. Buen combate, por cierto. You see what played, baby? Supongo que ya está. Minchino está muy cansado. Me tendría que ir a descansar. ¿Estáis preparados? Lo sé. Os espero una gran aventura en esta región. Tendréis muchas preguntas más adelante, pero serán resueltas rápidamente. Ay, profe, no haces más que darnos ganas de partir. Ya tengo ganas. Let's go. ¿Se apetece ir a la cara malta al descansar? ¿Una playa? Yeah. Pues nada, Dios se juega. Venga, hasta la próxima, chicos. Vale. Pueblo Malta. Qué bonito. Se está bien en la playa, ¿verdad? Ya ves, me trae bastantes recuerdos. ¿Recuerdos? Oh, es verdad. Luca, ¿qué tal si nos cuentes algo sobre ti? Ah, no tengo mucho que contar. Solo soy un entrador salido de un islote sin importancia. Es la primera vez que vi una playa real. ¿Pero qué dices? ¿Dijiste que te traía recuerdos? Pues sí, nunca soy de mi pueblo natal. Por eso nunca antes había visto una playa real. Me trae recuerdos de cuando veía junto a mi madre películas, documentales, fotos. Muchas de ellas son cunas bonitas y playas. Mis padres se mudaron a Arca hace unos años. Y yo, por cuestiones económicas, me quedé allí junto a mi amigo Romeo. ¡Jo! Hoy cumplo 17 años. Así que decidí apuntarme al grupo de investigadores de investigación de la profesora aprovechando que mis padres la conocen. Son unos pelmazos, pero se les quiere. Ahora que es un negocio ha crecido y ya tienes algo de dinero, me sugirieron venir a Arca y vivir con ellos. Pero yo quiero vivir aventuras y hacer algo nuevo después de tanto tiempo, asilado. Una historia simple, ¿verdad? ¿Me has esperado otra cosa? No sé. Yo también tengo una historia similar. Parece ser que me encontraron en una canasta delante de las ruinas del tránsito de Enarola. Me acogí una familia de la isla de Pony y crecí junto a mi hermana adoptiva. En casa yo era feliz, pero quería descubrir mucho mundo y no había mucha gente viviendo allí. Mi abuelo había nacido aquí en Arca, así que decidimos venir a vivir a su vieja casa. Mi hermana se tuvo que quedar allí porque tiene un cargo importante. La echaré de menos. Después de todo, ella me enseñó todo lo que sabe sobre pintura. Pero seguro que vamos a visitar algún día. Al final nos parecemos en muchas cosas, ¿no? ¡Eh! ¿Y tú qué? ¿No tienes nada que contarnos, Flogara? Eh, bueno, supongo que no quieres contarlo. Ya lo sabremos más adelante. ¿A todo esto? No me acuerdo de nada de lo que dijo la profe. ¿Vosotros? ¿Qué va? Ya no lo dirá cuando estemos allí. Recuerdo que mencionó algo de contactarnos. Seguro que su cuella nos tiene algo preparado. Seguro. Pero creo que ahora deberíamos irnos a descansar a nuestras casas, ¿no? Sí, se está haciendo tarde. Yo me voy a la posada de Pueblo Cebada. Vení a buscarme allí mañana. Yo me iré a casa a descansar. Flogara y yo iremos a Pueblo Cebada mañana por la mañana. ¡Oh, Flogara! ¿Tú te vas a quedar aquí algo más? Pues nada, adiós. Vale. Hasta mañana, Luca. Bye. Vale. Pues aquí comienza... Está muy bonito, ¿eh? Me gusta. Me está gustando el juego. El primer episodio de Pokémon Sphinx. Porque ya nos tocará, supongo que, día 2, ¿no? Vale, aquí tengo que ir a dormir. Y comenzaremos con el día 2. ¿O hablo con mi madre? Hola, Sobri. ¿Qué tal? Es mi Sobri, mi tía. ¿Qué tal te ha ido con la profesora? ¡Hala! Te ha sido bien bonito ese Pokémon. Y encima has hecho amigos. Todo va a subir ruedas. Te quedas hoy a dormir, ¿no? Entonces prepara tu mochila. Recuerda llevarte pociones a alguna Pokéball. Aquí tienes unas cuantas. Ya es un poco tarde. Mejor vete a dormir ya. Dulce sueño, Sobri. Vale. Y comienza... El día 2. Ah, ¿no? ¿Algo más? ¿Quién es? Ah, este es otro. ¡Adivina quién acaba de llegar en ruedaje! Pero mira quién tenemos aquí. Sí, coño, es mi madre. Dima, ¿es venido a comprobar que todo va bien? ¡Eh! Sí, he venido a ver qué tal fue la formación del grupo de investigación. Oh, estoy jugando a ese chico de Islamón. ¿Dónde están todos? Bien. ¿Combatieron e hicieron todas esas cositas que te dije? ¡Zep! ¿Combatieron aquí dentro como verdaderos entrenadores? Y hace mi parte. ¿Me invitarás a una copa como recompensa? ¡Ja! Obviamente, sabes que siempre invito. Secuoya, ¿crees que sos de Maiden estarán ya por allí? Te deben estar preparándose. Espero que estés allí por entonces. Claro que estaré. Una diva nunca llega tarde a una cita. Te pediría que te lo tomaras en serio. Pero sé que no lo harás de todas formas. ¿Cómo se nota que me conoces bien, tonta? ¿Tan in love? La cosa es seria, pero un poco de humor no mata a nadie. Y ni siquiera es que haya tensión alguna. Siempre me salgo con la mía. Nunca cambiarás. Ah, me tengo que ir yendo. Pásalo bien con tus pociones y tus movidas, científicas. ¿Tan rápido o qué pereza me da ponerme a trabajar sin ti? Tampoco pasa nada, mujer. Ya vendré un día de estos. Eso espera. Hasta la próxima. Ven, adiós. Es mi madre, ¿no? Es rosa. Marta, te tenemos preparada una sorpresita. No sabes el potencial que tienen esos cuatro. Vale, aquí la comienzo al segundo día, supongo. Día dos. Ruinas Milenium. Vale. Perfecto. Al día siguiente. Vale, pues ya está. Vamos a dejar aquí el episodio. Lo que es suficiente por hoy. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Muy buena episodio. Hemos comenzado la aventura y ya conocemos a nuestros dos amigos y tenemos a nuestro starter. Así que en el siguiente episodio comenzaremos con el día 2. A ver qué nos cuentan. Muy importante, un poco más que decir qué haces por ver el vídeo. Espero que os haya gustado. O sea, si ya sabéis que lo de él se le ha gustado mucho, comentadme qué os ha parecido. Compartéis este vídeo con todos vuestros amigos. No os olvidéis de la campanita. Para recibir notificaciones, si queréis que suba un nuevo vídeo. Y nos vemos en el próximo vídeo de Pokémon Sphinx. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!